La policía política de Marlaska, atención, la policía política de Marlaska lanza un mensaje de miedo contra toda la población. Es que esa es la realidad, o sea, lo vimos en Ferrat, como los aporreaban. Este comisario también es el que llevaba a los calvos estos, con las extensibles, a aporrear a los patriotas que se manifestaban en Ferrat. A las señoras que estaban rezando. A las señoras que estaban rezando, a los señores mayores. Este es el comisario que lanzaba esto. Esto no puede ser así. O sea, estamos perdiendo calidad democrática, ¿no? Es que estamos... En peligro. Ya hay una degeneración democrática sin precedentes. Sí, pero al final lo que vemos, lógicamente, es que este comisario está a las órdenes del señor Marlaska. Que no podemos olvidar que el señor Marlaska fue juez de la Audiencia Nacional, ¿no? Y antaño, hace años, ¿no? Que luchaba contra el terrorismo, lógicamente, de ETA. Pero parece que ya se le ha olvidado. Es decir, todo eso que hizo bueno en su momento, cuando estaba como juez de la Audiencia Nacional, se le ha olvidado. Y parece que ahora está aplicando todas las decisiones que le manda su jefe, en este caso, Pedro Sánchez. Para tener bien controlados a todos los que van en contra de él, ¿no? Entonces, el comisario este, el Alberto Carva, que bien decía Marcos de Quinto, es un personaje de mucho cuidado. Yo estaba viendo, precisamente, las informaciones que salían de cómo, en este caso, la dermatóloga que la habían apuñalado, la había acusado de amenazas, de acoso al comisario este, que yo no sé por qué no se investigó. O sea, por qué no, la justicia ahí no hizo nada. Los pericuetos del país. Es que empiezas a analizar cosas y dices, o sea, es curioso, ¿no? Igual que lo de Nachocano. Es decir, van contra Nachocano y no van, o sea, van a detenerle y no detienen a muchos delincuentes que están vagando tranquilamente por este país, que son, que realmente están, han cometido delitos graves y tenían que estar expulsados esa gente de este país. Y luego, y nos vamos a dar manos a la cabeza, cuando esa gente vuelva a delinquir y entonces ya sí que se le mete a la cárcel, o sea, es decir, hemos visto... Las mafías de carteristas del Metro de Madrid y de Barcelona son todos extranjeros que deberían estar expulsados, perfectamente fichados por la policía. Se sabe quién es, qué tipo de mafías son, si son las mafias de aquí, en qué líneas operan. Y ahí están. Ahí están robando todos los días a los que van a trabajar o a los turistas o a la gente que le han quitado el coche y encima ha tenido que coger el transporte público que además es inseguro, claro. Claro, sí, sí, es que son decisiones al final políticas, es decir, que va en contra un empresario que está creando empleo en Madrid, en España, lógicamente, como Nachocano, pero claro, como es de la cuerda en este caso de Isabel Díaz Ayuso que va en contra de Pedro Sánchez, pues vamos a ver dónde podemos porque seguramente le han hecho una investigación, es decir, al final ellos, estoy convencido, tendrán una lista de los que están a favor de Isabel Díaz Ayuso y han dicho oye, vamos a investigar a ver qué podemos rascar de aquí precisamente para sacar titulares en prensa e intentar de alguna manera ocultar pues todo lo que está pasando en relación a la familia de Pedro Sánchez. O sea, quiero decir, porque es que... La máquina del fango. Ellos son una máquina del fango tremenda. Efectivamente, todo es claro. Y de violencia política, esto es violencia política. Que todos los que, en este caso, además me hacía gracia el otro día José Manuel Soto decía en Twitter, no, no, no eres el único, le decía, en este caso a Nachocano como diciendo, yo no soy, yo también soy un poco, o sea, que se ande con mucho cuidado también José Manuel Soto porque a ver si van a encontrar él también ahora precisamente y van a buscarle las vueltas a ver qué le pueden... Lo dejan sin trabajo. Sí, sí, a ver qué le pueden buscar, ¿no? Es decir... José Manuel Soto lo han dejado sin trabajo, de hecho ha decidido retirarse un poquito porque a raíz de la escandalera, pues, se le han caído muchísimos contratos. Por supuesto, nunca ha trabajado en una administración que fuera de Partido Socialista. Esto es así. A mí me gustaría saber, que vemos todas las semanas, de vez en cuando, en fin, con menos frecuencia de la consultoría, pero un alijo brutal, siempre el más importante de la historia, ¿no? Lo habéis dado cuenta siempre, pero nunca caen los narcotraficantes. No me refiero al trapichado, al desgraciado, que saca para seguir consumiendo. No cae ni uno. Y le metemos mano a Nacho Cano, que es un tipo que, vamos, que se le conoce hasta debajo de una manta, en fin. Y parece ser que esos inmigrantes presuntamente ilegales, que son mexicanos, que están aprendiendo el oficio para hacer malinche allí, son muy peligrosos. Los que entran por Ceuta, por Merilla, por los cayucos, en las costas canarias, esos no son peligrosos. Y los que ahora mismo están en narcopisos, vendiendo droga y todo eso, parece que eso es peligroso. Sí, sí, es peligroso. Lógicamente, estamos en una perversión abrumadora de nuestro Estado de Derecho, donde la gente, insisto, es un discurso que me gusta repetir, independientemente de lo que hayas votado, seas un chapote o no, te va a costar la libertad, la que tengas, la poca o la mucha, la que quieras tener. Tus usos, tus costumbres, tus rutinas, aquello que te gusta hacer, te lo van a impedir. Ponte en pie. O te van a dejar, o te van a dejar, pero con el riesgo que en el momento dado. No, claro. Te lleven por delante. Eso es. Y vamos a, en fin, la comisaría de Leganitos la han convertido durante unas horas en una checa del Partido Socialista Euroespañol. Del peor. Porque ha habido épocas mejores. Sí, ha habido épocas mejores, pero tampoco te creas tú que... Comparado con esto, casi todo lo previo ha sido mejor. Bueno... Corcuera, el de la patada en la puerta, un héroe nacional al lado de Marlaska. Bueno, es que Marlaska es... Y bueno... Luis Roldán, una hermana de la caridad al lado de lo que hay ahora. ¿Qué tendrá? Claro, es que tenemos unos narcoterroristas instalados. ¿Pero qué tendrá el sanchismo o el sistema o lo que sea? Corrupción, Estado puro. No, no, pero es decir, Marlaska, un juez que había sido meritorio en la cuestión del terrorismo y tal, ¿verdad? De repente se convierte en un... ¿Que hay que pagar el casoplón del escorial? A 1.3 kilos. Pero Marlaska, pero por ejemplo Escribá, que estaba en la igreja y que el hombre hacía sus cosas... La erótica del poder, don Javier. Ha acabado degradándose al punto de tener que hacer un bono. Podrido. Ideando un bono porno para vigilar a los adultos que entran en Internet. Don Jesús, ¿qué ha sido de la candidata del PSOE a las europeas? Ha desaparecido. Ha desaparecido. No ha tomado posesión de su acta. Ni un titular en este país. ¿Qué ha pasado con Teresita? Era poca cosa para ella. Es un galgo. No, no, es un galgo. Es una liebre. Te la sueltan en la carrera. Hace la campaña. Y tiene apañado. Hace no se sabe cuánto. Ser no se qué de la Agencia Internacional de la Energía. Nadie ha dicho nada. Pero nadie es... Nadie. Es que lo está buscando y hay una reseña en Grupa Press que además hay que pagar. Para poderlo leer. En The Objective publicamos el tema. Sí, perdón. Sí, sí. Ahí... No damos abajo. Os leo mucho. Os leo mucho. Pero eso no lo leí. No, no, sí, sí. Lo que pasa es que es tanto que no damos abasto. No, claro, claro, claro. Es abrumador. Es decir, es que entra la porquería a una velocidad y tienes que además contrastarle y demás. Es abrumador.